Estamos conscientes de que las escuelas carecen de, a veces de algún material, alguna infraestructura, son daños y que ellos, los padres de familia, pues quieren mejores condiciones. No lo prohibimos, sin embargo, ese dinero ellos lo manejan en una cuenta especial, no es una cuenta de la Secretaría, lo respetamos, pero lo que sí no aceptamos es que se discrimine al niño, hijo del padre que no puede aportar esa cuota. Aquí hacemos un llamado de la manera más respetuosa a los maestros y a los padres que no se discrimine a los niños porque tienen sus derechos, primero en la Constitución y también sus derechos humanos. Y yo digo algo, añado algo, a nadie nos gusta que nos señalen que somos pobres. Entonces no es válido y tenemos ese comunicado para trabajar.